¿Sabe usted que la falta de higiene en la boca puede traer graves enfermedades? ¿Que el cepillado de dientes debe de ser tres veces al día? ¿Que si no educas a los menores al cuidado de su salud bucal, la enfermedad se puede presentar a temprana edad? Sobre este tema mencionó el doctor Jesús Lenin Vargas Santa María, dentista con especialidad en cirugía bucal Mira, la enfermedad más común es la caries dental, pero no es la principal pérdida de dientes La principal pérdida de dientes es la periodontitis, que empieza por una gingivitis La gingivitis es la inflamación sobre todo de las encías, lo que empieza a sufrir es la encía Y ya después si se agrava ya sigue una periodontitis, que empiezas a sufrir el ligamento periodontal La misma encía y el hueso, y es cuando empieza a haber pérdida de hueso Se empiezan a veces a aflojar los dientes y se pierden los dientes con mucha facilidad Porque es una enfermedad, se le dice la enfermedad silenciosa, porque no hay sintomatología de dolor ni nada Entonces de pronto a los pacientes se les empieza a mover los dientes O en las personas adultas se empiezan a abrir los dientes, empiezan a hacer espacios entre ellos Y se pierden los dientes En los niños, desde los niños empiezan a, si no se lavan bien sus dientes, empieza a haber inflamación de las encías Y ya en los adultos empiezan con sangrado de encía a lavarse los dientes Las personas muchas veces piensan que es por una mala técnica de cepillado O que porque se lastimaron con el cepillo, o porque el cepillo no es el correcto Pero normalmente a veces con tocar tantito de la encía empieza el sangrado Ya quiere decir que hay una gingivitis o una pre-dentitis Y es más, ya el problema está más agravado Pues con la higiene dental, lavarse los dientes tres veces al día Y ir con el dentista dos veces al año